El Parque Nacional Iguazú abrió un nuevo centro temático llamado Territorio Yaguareté. Lo tenemos en línea, Claudio Sacramento, Intendente del Parque Nacional Iguazú. Bienvenido, Silvia y Marcelo le saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, una muy buena noticia. ¿Cómo es este centro temático Territorio Yaguareté? Bueno, primero que hoy coincide que es el Yaguareté. Sí. Que de alguna forma lo festejamos con la apertura de este nuevo espacio dentro del área de la Taracas, que en realidad fue generado a partir del proyecto de Yaguareté, que es un proyecto llevado adelante más bien por el sector científico-técnico, vinculado al CONICET, a la universidad y a mucha gente que, bueno, que permanentemente trabaja sobre las particularidades, características, la problemática de Yaguareté en Argentina. Y, bueno, la verdad que desde hace bastante tiempo se venía trabajando en la posibilidad de tener este centro temático. Pasamos por varios lugares del parque como opciones hasta que, bueno, finalmente se encontró el lugar en el ingreso al área, cerca del centro de visitantes. Así que, bueno, una acción conjunta entre el proyecto de Yaguareté, CONICET, la universidad, la gente de Iguazú, Argentina, que es la concesionaria del parque, el Ministerio de Ecología de la provincia y, bueno, por supuesto, el Parque Nacional de Iguazú y la Administración de Parques Nacionales. Así que, digamos que un conjunto de voluntades que rápidamente se pudieron poner de acuerdo en que esto se tenía que realizar y, por suerte, salió muy bien. Claudio, ¿el ingreso está incluido en la entrada del parque? ¿Y en qué horarios se puede visitar? Sí, sí, es parte de la visita, concluyó en la entrada y en el mismo horario se está abierto el parque. ¡Qué bueno! En cualquier momento cuando la gente lo visite, se aprovechen, está cerca del ingreso. La verdad que está dirigido a todo el público, para nosotros, más allá de lo que es específicamente la acción del Yaguareté, para nosotros no deja de ser una herramienta de educación ambiental y de alguna forma también el transmitir el lenguaje científico a un nivel más de entendimiento fácil para todos los sectores y que, bueno, que se puedan generar la alianza con la comunidad en general para entender la importancia de este tipo de tareas, la importancia de la tarea científica, la importancia de la conservación, la identificación de las amenazas, porque es importante también que se mantenga el hábitat, en este caso, del Yaguareté. Y, bueno, sobre todo, generar por ahí, desde ahí, a lo mejor despertar alguna inquietud en alguna gente, generar algún compromiso un poco más visible o permanente. Así que creemos que, bueno, que es una gran oportunidad. La gente que trabaja en el proyecto de Yaguareté, la verdad que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y con mucho compromiso. Así que creo que es importante, importante que tengamos esta alternativa y ojalá que se pueda replicar inclusive en otros parques con especies emblemáticas de cada lugar. ¿Cómo fue la jornada de hoy? ¿Cómo fue la reacción de la gente con este nuevo lugar? No, la verdad que, bueno, cuando se hizo el primer recorrido, la gente salió muy emocionada porque hay una parte donde se hace una puesta audiovisual que, la verdad, es muy impactante. Además, bueno, tuvimos también, bueno, pudimos compartir por ahí con gente que generalmente está trabajando en la cuestión de conservación, de su fauna y, bueno, tuvimos también una actividad artística en la que estuvimos con José Luis Suato y Fausto Ruzzani que coincide que los dos tienen en su obra musical, siempre hablan de la fauna misionera y de la flora misionera y del patrimonio cultural de Misiones. Así que creo que fue una jornada muy linda donde, sobre todo, la gente que, a lo mejor, vino de acá, compartió y se lleva un excelente recuerdo y, por supuesto, que la gente que es acá también es más que reconocida y que saben que esto sea, digamos, como el inicio, ¿no? Es un lugar donde, bueno, justamente el doctor Agustín Pavío, lo que es quien lidera el proyecto de ABT, comentaba que, bueno, el espacio está y que ahora lo importante es que pueda ser usado por todos los sectores que tengan ganas de comprometerse con la conservación. Así que seguramente va a ser así y creo que vamos a tener un gran trabajo por delante. Bien. Claudio, aprovechamos que lo tenemos en comunicación para preguntarle cómo están funcionando los distintos circuitos de Cataratas. Bueno, la verdad es que seguimos con el circuito inferior y el circuito superior, con un lindo caudal, con una buena cantidad de visitantes. En general está todo funcionando muy bien y, bueno, esperando que por ahí el río nos ayude un poco más con una bajante más estabilizada para poder ingresar al circuito pendiente que tenemos. Pero, bueno, como siempre decimos, la gente que ya tiene planeado venir que lo haga porque la verdad que las cataratas están muy lindas. Todo lo que es la parte del verde, de la sierra de los misioneros está realmente impresionante con estas lindas que estuvieron viniendo. Más allá del circuito superior, del circuito inferior, está habitado el sendero de Valle y el sendero de Mastico. Y la verdad que, bueno, en general se disfruta mucho, se disfrutan mucho Cataratas. En esta época de calor se nota la diferencia de temperatura. Cuando uno sale de la ciudad, cuando uno llega al parque, la verdad que sigue siendo una visita muy linda. Así que, bueno, están todos más que invitados para venir. Muchísimas gracias, Claudio. Hasta luego. No, por favor, gracias a ustedes que tengan una buena tarde. Igualmente para vos. Gracias. Hasta luego. Claudio Sacramento, intendente del Parque Nacional Iguazú, con la apertura de este lugar que, bueno, fomenta más el turismo, obviamente, en lo que es este lugar por excelencia turística en nuestro país, es el territorio Yaguareté. Así se llama este centro temático dentro del Parque Nacional Iguazú. Abrió el día de hoy, y tenés todas las maravillas, del Yaguareté dentro de este predio. El predio dentro del parque, insistimos. Que le da como un recorrido más para la gente y tener nuestro monumento natural. Bueno, un proyecto que se viene trabajando desde el 2021. Exacto. Y ahora ya es una realidad dentro del Parque Nacional Iguazú.